Hola, soy CJ. ¿Y te apuesto la virginidad de Penélope? ¿A que tú? Ya has visto porno. Mierda, demasiado Yuri Hart por hoy, ya me jale mi gansito como 37 veces seguidas. Además ya me canse de ver mi gentai, mejor le pediré plata a mi padre, para comprarme algo de comer. A ver que hace Penélope. Oh fuck, joder, o si, que bien se siente esto, debo continuar. Mierda, otra vez ella y sus ruidos extraños, pero no importa, mi objetivo es comer, ya que tengo hambre. Continuamos con... El amor de la princesa. Negro hijo de puta. Guaa, mierda homúnculo junior, saca tu cabeza de nepe de ahí, no me dejas ver el amor de la... Quise decir, sal de ahí, o si no ya no verás más gente ahí, ni siquiera porno gay. Vayase a chicar a su puta madre, negro pandillero chupapollas creado en un laboratorio subterráneo y modificado. Ese negro hijo de puta no me dio dinero, ni siquiera me dejó hablar, pero bueno, le he pedireciado al gato viejo, espero que no se acuerde que el otro día pinté su carro de color rosa. Pero que mierda... Pidan su ración de choripan, el día de hoy está de oferta. Repito, el día de hoy está de oferta. Mierda, oye cabeza de polla, dame una ración de gatos fritos. ¿Quién carajos dijo eso? Lo dije yo, ¿acaso no me ves cabeza de polla? Gua, mierda, disculpa, pero yo no vendo gatos fritos, y mucho menos a perros que pueden hablar, así que vayase a hacerse una paja. Nadie me da órdenes, cabeza de nepe. No espera un rato. Gua, mierda, ayúdala. ¡Muere! ¡Mierda, hay alguien! ¿Gato viejo? ¿Estás ahí? Parece que no hay nadie. Gua, 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 gua. ¿Qué pasa niño homúnculo? ¿Quieres que te venda algo? Hay porción de gato viejo, ¿quieres un poco? ¿Pero qué mierda? ¿Un perro que puede hablar? Joder, este debe ser mi día de suerte. Vamos perrito, seamos los mejores amigos. No puede ser, al fin tendré un dueño. Eso quiere decir que tendré que ocultar mis superpoderes, mi gran olfato, y mi superladrido. Lo que dijiste no son superpoderes. Eso cualquier perro lo puede hacer, solo que tú puedes hablar. Te equivocas, soy un perro mágico creador del mundo, pero bueno, no importa, ahora vamos a hacer tunglives, que ese es mi gran poder. Ja ja ja. Al fin se va el perro joputa. Ya vale este verga wey. Mierda. Perro joputa, algún día me las vas a pagar. Y dime perrito, ¿cómo te llamas? Me llamo Doge. Doge el perro laica vos. Te llamaré solamente Doge, ahora muéstrame eso de Tung Life, que dijiste. Y por cierto, me llamo F.J. Jr. Ahora vas a ver cómo es un verdadero Tung Life. Oye tú, el que está parado como tarado. ¿Pero qué? Un perro que habla, seguro consume demasiada droga. ¿Qué más da? Oye perro, te puedo vender todo lo que quieras y a buen precio, ¿qué dices? Te haré una oferta especial. Quiero que me vendas a tu puta madre, y dices que está de oferta. Vámonos a la verga wey. Mierda, ahora que me acuerdo, yo también hago Tung Life, solo que no sabía el nombre, ahora vamos a hacerles a otras personas. Ya rugiste C.J. Jr., demostrémosle mi poder a otras personas. Hola señor. ¿Pero qué está pasando aquí? Hace tiempo que no veo a gente pasar por este puente maldito. Váyanse de aquí. Estoy en medio de una investigación paranormal, no puedo darles más información, solo váyanse, y nunca vuelvan. Mierda, ya me dio miedo este puente. Mira lo que hiciste, asustaste a mi dueño, ahora lo pagarás. ¿Un perro que habla? Esto es más interesante. Mierda, al fin llegamos. Carnicería El Pueblo, el mejor lugar para robar carne fresca. Entra rápido Doge, yo te espero aquí afuera. No te preocupes Nepe con extremidades, saldré más rápido de lo que imaginas. Ahora espera, me iré a la mierda. Madre, se metió otra vez el perro que habla. Mierda, esta vez estoy preparada, ven a tu maldito perro hijo de puta. No te preocupes, pensaba comer la carne, pero ahora te comeré tu suculento cuerpo. Mierda. Y dime Doge, ¿pudiste comer tu carne? Por supuesto que lo hice, además la que vendía carne era sexy. Mierda. Ahora vamos, esto recién comienza, tendremos la mejor aventura de la vida. Mierda. Ya hicimos muchas cosas hoy Doge, será mejor que vayamos a mi casa. Ok, está bien, pero antes déjame trolear a una persona más. Me gusta trolear, me gusta hacer Toon Life, esa es mi vida. Oiga señor, voltéese, le quiero decir algo. ¿Qué cosa me quieres decir? Que es un hijo de puta. Ahora vas a morir, maldito perro parlanchín. Oh no, mi perrito Doge, por favor no te mueras. Mierda, CJ Junior, recuerda todos los Toon Life que hicimos. Sigue troleando. Sigue troleando. Finalmente, la furia de CJ Junior, superó el linte. Ya basta de tantas mierdas, niño, vete, o vas a morir. Puta madre, bueno, no me dejas otra opción. Vaya hacia el car... Mierda, lo mataste CJ Junior. ¿Pero tú no estabas muerto? Ya te lo dije, yo soy mágico, soy una deidad, no muero fácilmente. La polla con cebolla, no importa, ahora vamos a mi casa. Vamos rápido, tengo hambre, y cuando tengo hambre, soy capaz de comer cualquier cosa, así... A ver, Nepe Junior, ¿qué es lo que me querías decir? Dilo rápido, no tengo todo el día. Mierda, bueno mejor voy de frente al grano, pasa Doge. A ver, a ver putas, llegó el puto amo, toge el perro laica vos. Pero, ¿qué, mierda? Bota a ese pulgoso de la casa. Callate maldito negro, a mi nadie me bota, porque soy una deidad. Qué lindo perrito, papá, quiero que se quede. Mierda. Bueno está bien, solo porque tú lo pides, y no por ese homúnculo. Joder, esta puta huele a mierda. Váyanse a la mierda, perdón, quise decir, hola a todos, soy Pingalote, digo Penélope. Y como siempre les daré los saludos. Aquí voy, y suerte se aparece tu saludo, porque varios me han amenazado, pero no importa. Un saludo para... Bueno pájeros, estos fueron todos los saludos, y en el próximo video solo saludaré a mujeres, así que las chicas lindas y hermosas que miren este video comenten, para que les dé sus saludos. Eso sería todo por hoy, y nos vemos en el club, chao, y hasta la próxima.